¡Perfecto! Afinación estándar y chéquense cómo comenzamos. Antes de continuar este video te quiero recordar que en christianbip.com vas a encontrar toda la tablatura y la letra completa de este tema. Descárgalo y así nos ayudas a seguir subiendo videos. Abajo te dejo el link. Vamos a comenzar con los acordes y más adelante te voy a enseñar el intro que lleva. Vamos a utilizar de inicio un La y un Re. Vamos a comenzar con un arpegio que va a llevar para toda la canción. Aprendiéndotelo ya va a ser lo mismo para los demás acordes. ¡Chécate! Vamos a empezar con el gordito, quinta cuerda, después cuarta cuerda, bajamos a la dos y después cuerda tres. Cuerda cinco, cuatro, dos y tres. El gordito dedo uno, dedo tres y dedo dos. Vamos a hacerlo muy lento. ¿Listo? Tres, dos y... Un poquito más rápido. Ok, más rápido. Perfecto. Este mismo arpegio lo vas a mutar a los demás acordes. Haz de cuenta, si estás en Re, vas a bajar nada más una cuerda a todos tus dedos. Es decir, empezamos ahora en la cuerda número cuatro. Cuatro, tres, uno, dos. Ok, velo ensayando así lento y le vas dando velocidad poco a poco. Así va la primera parte cuando habla. Te la pongo. Ahora sí, llegamos a la parte de la estrofa y comenzamos con un Re. Cruzaré los montes, los ríos, los valles. Y después, La. Después otra vez, Re. Lentas, ciclones, dragones, sin exagerar. Ok. Y después viene otra vez, Re. Mirarte en tus ojos bonitos. Mi. Y después, Fa sostenido menor. Mi. Re. La. Re lo vas a hacer con un rasgueo. La. Vamos a ocupar el mismo arpegio que te enseñé. En Re, vamos a empezar desde la cuerda número cuatro. En La, desde la cuerda cinco. En Mi, desde la cuerda seis. Al igual que en Fa sostenido menor. Lo voy a hacer muy lento. Cruzaré los montes, los ríos, los valles. Por irte a encontrar. Salvaré a tormentas, ciclones, dragones, sin exagerar. Mirarme en tus ojos bonitos. Vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito. Me he enamorado. Como checas en Re, rasgueo y comenzamos con el rasgueo. Digo, con el arpegio otra vez. Te pongo la letra para que lo vayas cachando. Cruzaré los montes, los ríos, los valles. Por irte a encontrar. Salvaría tormentas, ciclones, dragones, sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos. Y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito. Que me he enamorado. Por poder mirarme en tus ojos bonitos. Ahora, hay una pequeña variante a partir de aquí. Chécate. Por poder mirarme en tus ojos bonitos. Y vivir la gloria de estar a tu lado. Esta es la pequeña frase que te digo. Estamos en La. Y vamos a hacer un bajeo en la cuerda 6. En el traste 4. Y después 2. Para caer en F sostenido menor. Ok, más lento. Bajeo. Y caemos en F. Perfecto, te pongo la letra para que lo caches. Por poder mirarme en tus ojos bonitos. Y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito. Eso y más haré. Ahora sí, llegamos a la parte del intro. Que este también es el inter. Y es el final de la canción. Para esto te voy a poner la tablatura. Pero primero quiero que sepas hammer on y pull off. Hammer on significa hacer esto. Martillar la cuerda. Y pull off es al contrario. Te aparece con una P. Entonces, cuando te aparece H. Es un movimiento de martilleo. Y cuando te aparece P. Es jalar. Perfectísimo. Velo ensayando así lento con el metrónomo. Y le vas dando velocidad poco a poco. Ahorita el metrónomo lo puse a 87. Tú velo subiendo así poco a poco. Hasta que te salga más rápido. Ok. No está nada de difícil. Por último. Lo que te queda ya sabes. Es ir a mi página. Apoyarnos. Descargar el pdf. Y seguirme en Instagram. Ya que ahí siempre los leo. Ya saben que los quiero mucho, mucho, mucho. Cuídense. Chao. Baby.